Hola y bienvenidos familia de Academy Pop. Por fin WhatsApp permite realizar videollamada con más de cuatro personas y hoy aprenderemos a cómo realizar una videollamada con ocho personas en WhatsApp. Esto es un gran paso en esta época donde necesitamos de herramienta de videoconferencia. Dicho esto podemos comenzar. Ya todos sabemos hacer una videollamada en WhatsApp. Para eso abrimos WhatsApp y elegimos un contacto para llamarlo mediante una videollamada y una vez se conecte podemos agregar las demás personas con solo pulsar en el centro de la videollamada y luego en el icono que está en la parte superior derecha. Podemos ir agregando uno a uno y acá se muestran cuatro personas que están conectados. Ahora vamos a agregar el número 5 y observen cuando trato de agregar el número 5 que me indica que todos deben tener la versión más reciente de WhatsApp. Esto sucede porque la persona que intentó agregar ahora la número 5 tiene una versión de WhatsApp que no soporta la videoconferencia de ocho personas pero no se preocupen si su teléfono no tiene la última versión de WhatsApp que pronto esto estará resuelto. Ayer mi teléfono no lo permitía pero ya hoy lo puedo hacer. Otra forma de hacer la videollamada es pulsar en nueva llamada agrupar y acá en la lupa agregar a todas las personas que queremos. Y de esa forma podemos realizar videollamada con ocho personas. En la descripción del vídeo te dejo un link y una tarjeta para realizar con un vídeo donde se explica cómo realizar algunas configuraciones para utilizar WhatsApp en sus clases virtuales. Es todo por el momento y aprovechen este excelente recurso en el aula. ¡Hasta la próxima!